Solo en este espacio. Eh, parar un momento. Eh, en este juego... Perdón, en este juego se necesita mucho más espacio. Vamos a utilizar medio campo. Venga, este medio campo. Venga, rápido. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¡Ahí al fin, ahí al fin! ¡Eh! ¡Al de verde! ¡Al de azul! ¡A behave, á a behave! ¡A behave, á behave! ¡Hey, cabrón! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ca no va a estar! Vale, vale, paramos.